¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, como en los viejos tiempos. Mark, ¿qué pasa? ¿DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues sí, DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a hablar un poquito sobre ello, porque me estáis hablando, sobre todo por Instagram, por la cuenta oficial que tenemos en la descripción, de Dragon Ball Xenoverse 2, acerca del DLC 10. Y sí que es verdad que ya hay pruebas oficiales, pero tenemos que hablar sobre el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 de forma urgente. Bien, chicos, este vídeo no va a ser cortado, pero sí que os voy a decir que voy a estar jugando al Spider-Man y al Batman. Actualmente voy a jugar para pasar el rato, porque han quitado casi toda la monetización en Mixer. Me lo paso bien y demás. Mixer, entre Mixer y Twitch. Vamos a estar jugando el Marvel Spider-Man y Batman, la saga Arkham, ¿vale? Entonces, me gustaría deciros una cosa muy importante y es la siguiente. Vamos a hablar sobre el DLC 10 y si queréis verme en directo podéis hacerlo. Después de este vídeo vais a tener otro de Kingdom Hearts 3, un vídeo muy especial de mi adolescencia y me gustaría que, aunque no os guste, pasaseis a verlo y por lo menos a dejar el like, ¿vale? Dicho esto, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, obviamente, y hoy vamos a hablar sobre el DLC 10, ¿no? El DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2, que algunos dicen que va a salir, otros que no va a salir, otros que si no sale o que si va a salir porque están tanto tiempo callados y os voy a responder a todas las preguntas aquí, en este vídeo. No creo que dure 10 minutos, pero sí, me gustaría enseñaros todo el proceso, ¿vale? Para que luego no digáis, Mark, que es que tú dices mentiras, Mark, en este canal siempre sacamos la información oficial. A veces nos equivocamos, pero siempre intentamos sacar toda la información oficial con pruebas. Bien, como ya sabéis, este 2020 de Dragon Ball, en cuanto a videojuegos, lo más importante es el Dragon Ball Kakarot. Por cierto, juego que vamos a jugar en el canal, vamos a jugar en Twitch, haciendo cosas secundarias, y en Mixer, así que recomiendo, está en la descripción, que me sigáis. Bien, sobre todo en Twitch. Dicho esto, el juego más importante es Dragon Ball Z Kakarot, al que Danko Bandai le está dando prioridad, pero hay otros juegos, como Gogeta, en el Fighter Z y Broly, que se han anunciado ya, y empiezan a haber trailers, imágenes, capturas, y el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2, que aún no se sabe nada sobre el DLC 10. Y vosotros me preguntáis, Mark, no se sabe nada, creo que ya no van a sacar más DLCs. Mark, está muerto el Xenoverse 2. Pues sí que es verdad que ha bajado una audiencia, aunque muchos, los más fieles, seguimos jugando, como yo. Hay una forma de averiguar qué va a salir en DLC 10, y es la siguiente. Tienes que tener una PlayStation 2 o Xbox y tienes que entrar en la Store. Simplemente nos vamos a la Store del juego, ¿vale? Y veréis el contenido que hayáis comprado en ese momento. En este caso, yo he comprado el último, no sé si he comprado el DLC o el último pase de batalla. No importa si lo tienes comprado o no, os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Tenemos el Ultra Pack Set, que es lo último que han sacado, que es un set de los últimos dos DLCs. Y qué curiosidad, qué curiosidad, que en el Ultra Pack Set está el DLC 9, que es el último que han sacado, ¿vale? Y si os vais a la descripción de este pack, dice, ahorra dinero en contenido para este juego adquiriendo el Season Pass. El contenido puede ser descargado de PlayStation Store o del propio juego una vez se ha lanzado. Amplía tu experiencia en Dragon Ball Xenoverse 2. Ultra Pack Set. Ultra Pack Set es el que se supone que contiene el DLC 9, que ya está disponible, y el 10. ¿Por qué? Pues bueno, accede a todo tipo de contenidos en el Ultra Pack 1 y Ultra Pack 2. El Ultra Pack 1 es el DLC 9 y el Ultra Pack 2 no ha salido todavía, por tanto, es el DLC 10. Sony no se equivoca con esto, Sony es clara. Esto, si se equivocasen, atenta contra una información que es, obviamente, falso testimonio, es mentira, es falso, es contenido engañoso. Entonces, no pueden hacer eso. Por tanto, que sepáis que en el DLC 9 han salido Ribrian, Vegetta Super Saiyan Blue Evolution y Vegetta Super Saiyan God. Tres personajes, pero aquí nos marcan cinco. Por tanto, quedan dos. Nuevas misiones secundarias y nuevas habilidades. No marca el número. Nuevos trajes, nuevas superalmas... De momento, solo sale eso en el Ultra Pack, ¿vale? Pero que sepáis que esta es la forma oficial que hay de saber que va a haber DLC 10. También lo han confirmado en los directos en Japón y demás. Pero, ¿cómo se sabe o cuándo se sabe que va a salir el DLC 10? Pues, en un principio han confirmado que sería para invierno, ¿vale? Para invierno. Invierno, bueno, otoño o invierno. Ahora no lo recuerdo muy bien. Me lo podéis poner en los comentarios, pero yo creo que es más invierno que otoño. Mark, ¿este será el último DLC? No lo sé. Espero que sí. Espero que con el DLC 10 se cierre una etapa muy bonita en Dragon Ball Xenoverse 2. Y saquen el Dragon Ball Z Kakarot. Y si están trabajando en un Xenoverse 3 o algo, que lo saquen de cara al verano. Lo anuncien de cara al verano, ¿vale? Entonces, va a haber DLC 10, seguro. Lo que no sabemos es cuándo. En la V-Jump irán saliendo cositas. No sabemos qué contenido va a haber gratuito, pero siempre hay algo gratuito. Suponemos que van a ser figuras. Y los dos nuevos personajes que faltan aún se desconocen. No se saben qué personajes son. Que no venga alguien a deciros que es Toppo, que es no sé quién. No se saben los personajes que van a salir en el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Es todo un misterio. Se espera que sea Toppo. Y que sea Toppo Daishinkan o algo... Daishinkan o Hakai Shin. No me acuerdo cómo era. Pero bueno, se espera que sea algo potente, algo épico. No se espera historia tampoco, aunque nos podemos llevar sorpresas. Nos podríamos llevar una sorpresa bastante gorda. Y yo, si fuese el creador de Xenoverse 2, sería el último DLC. Sería el último DLC que subiría. Pero bueno, esto no forma parte mía. Esta es toda la información acerca del DLC 10 que tenemos hasta ahora. No se sabe nada más. Si veis algo en algún sitio, no hagáis caso. Esto es lo único que se sabe. Y nada, ya sabéis que os podéis suscribir al canal para recibir cualquier información de Xenoverse 2 o de cualquier videojuego. Aunque no juguemos mucho al Fighter, siempre subimos las noticias y los DLCs. Del Cácaro también, que lo vamos a jugar. Así que activad la campanita. Y muy importante, seguidme en Twitch y seguidme en Mixer. Porque estamos haciendo directos allí a Mansalva todas las noches. Y creo que nos lo vamos a pasar bien. Muchas gracias por estar conmigo una vez más. Dejad vuestro like, Saiyan. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Kingdom Hearts. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!